La verdad que la gente está aprovechando muchísimo el tema de las promos con tarjeta para hacer regalos lindos. Para hacer regalos de buenos termos, lindos mates, lindos bolsos por ahí. Cosas que por ahí dicen, bueno, aprovechamos la promo, lo hago en 6 cuotas, lo hago en 5 cuotas con las tarjetas locales. Y bueno, así que eso da mucho movimiento y genera que se regalen cosas lindas, ¿no? Seguro, seguro. Y hay, por ejemplo, productos de qué tipo? ¿Qué es lo que más se llevan? Se vende mucho todo para el mate. Yo vendo mucho todo para el mate. Tazas, tazas impresionantes. Ten en cuenta que tenemos tazas a partir de los 800 pesos. Sí, sí. Hay muchas tazas de diseño también. Sí, muchas tazas de diseño que ya van en otros precios, ¿no? Pero hay tazas que por ahí, si vos querés hacer un presente o una bandeja de desayuno, ya tenés una taza con la que tiene una linda frase y que ya podés hacer un regalo. Bien, tazas desde 800 pesos. ¿Mates desde...? Los mates de vidrio, de cuadros de fútbol, lo del Día del Padre, a partir de los 600 pesos también. Bien, bien. Y también tenés de menos. Sí. Y los vasos, por ejemplo, un vaso de esta calidad, acá les muestro para que lo tengan en cuenta, un vaso sí está así. Este vaso 650 pesos. Bien. Bien, con frases. Bien. Lindo tamaño. Lindo tamaño, sí. Tablas para el asado, para que papá va la tradicional peña, vienen con cuchillo, tenedor. Esas están, tenemos a 2.300, para arriba 3.500. Y hay unas muy lindas, vienen con vaso, sin vaso. Bien. Hay unas de 3.500 que están muy lindas que vienen con vaso, con cubiertos de tramontina, que es importante. Bien. Con el vaso de acero y una linda tabla, yo te muestro para que tengan una idea. Fíjense que las tablas son de algarrobo, ¿ven? Eso es lo bueno, que la tablita del set es de algarrobo. Bien. Y, por ejemplo, una tabla así, si quieren hacer un set, 6.80. Bien. Y fíjense la calidad que tiene. Sí, 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 sumamente módica. Sí. ¿Pantuflas? Las pantuflas, la verdad, salen muchísimo, tenemos números grandes, que es lo que pide la gente. Y en 1.500 pesos salen las pantuflas. Bien, perfecto. Sí, sí, 1.500 pesos. Muy bien. Y me decías, se está trabajando mucho con blanco, con el tradicional blanco, que si bien es un regalo para papá, lo termina aprovechando la familia. Sí, toda la familia. La verdad que acolchados tenemos la línea 2.500 y king, que es algo que busca mucho la gente, porque es el tamaño grande, porque hay camas que si son dos plazas y media son altas, y por ahí no le va el acolchado 2.500, entonces tenemos la línea king, y la verdad que los precios son muy buenos. Son lisos, hay color natural, marrón combinado con beige, entonces es un buen regalo para papá. Y bueno, y a veces si hay papás solos o para mamá y papá, se lo regalan juntos, ¿no? Muy bien. Me imagino que mucha gente hace uso de las promos de las dos mutuales locales, tanto de Central como de Argentina. Es lo que yo te decía hoy, la verdad que nosotros tenemos 5 cuotas con la tarjeta de Central y 6 cuotas con Argentino, y la verdad que se aprovechan muchísimo. Bien. Siempre la gente lo que tiene que ver los márgenes que le quedan, entonces hay gente que lo ha gastado todo acá. Y también tenemos una promo muy especial que va toda la semana feliz, que es del Banco Provincia, que con las tarjetas de crédito tenemos 3 cuotas precio contado, la verdad, que eso está para aprovechar. Muy bien. Y American Express, todos los viernes y sábados del año, también 3 cuotas precio contado de Banco Macro. Muy bien. Vivi, ¿hay horario extendido para el fin de semana? Nosotros vamos a trabajar el sábado de 8 a 12 y media, y por la tarde de 4 y media a 8 y media, 9, depende de cómo esté la gente entrando, y el domingo vamos a trabajar a las 9, de 9 a 12, a 12 del mediodía. Bien, para que ellos olviden avisos. Y el lunes después voy a confirmar, pero tengo entendido que vamos a estar trabajando en horario prácticamente habitual. Muy bien.